Se viene, se viene. Es la sexta, muestra anual por la inclusión. La idea de esta feria en un comienzo fue que la sociedad pueda ver todo lo que desde las instituciones especiales hacemos, desde lo productivo, laboral. Y bueno, hoy ya contamos con todos los artesanos de la región, contando con Trebelin y algunos de Corcovado. De paso, bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los artesanos que se comuniquen con la escuela al 45 11 05 o 15 53 14 97. Hay un link donde deben entrar y se anotan. La idea justamente es que las artesanías que vendan no sean a la reventa, sino que la hagan ellos. Bueno, la idea es justamente incluirnos y que se incluyan con nosotros. Va a haber show cada media hora. La feria es el 10 de diciembre de 4 de la tarde a 7 y media de la tarde, sobre la avenida 25 de mayo, como lo dije. Y bueno, tenemos presentaciones como Ezequiel Acuña, ex compañero nuestro, que va a estar presente a las 6 y media de la tarde. Tenemos el grupo Ayegüen. Atián también va a traer un grupo de danzas con personas con discapacidad. Tenemos un grupo de zumba. Y bueno, va a abrir, como siempre y en forma clásicamente, va a abrir la feria, la murga de la escuela 510. Sí, los invito el 10 de diciembre, de 16 a 19.30 horas, sobre calle 25 de mayo, entre Alviar y 9 de julio. Y bueno, también invitarlos a que se sumen al perfil de Facebook que tenemos en la escuela, Escuela de Formación Integral número 510. Y ahí pueden ingresar y ver todos los trabajos diarios que realizan nuestros alumnos. Bien. Gracias por ver el video.